Somos luz y sombra, Maldad y bondad, Vicio y virtud, Mentira y verdad. Identificarse sólo con la luz, no sólo es un error y una ignorancia, sino que nos conduce directamente a la represión de nuestros defectos y limitaciones, lo que retrasa y anula nuestra evolución, potencia nuestra arrogancia, violenta nuestra sombra e impulsa el ego espiritual. ¿La evolución de conciencia o la realizamos considerando toda nuestra realidad? ¿O es una falacia y una neurosis? Mientras más rechazamos la sombra y la mentira, más las atraemos. Nuestro demonio interno también es parte de nosotros. Atraemos lo que contemplamos en nuestra mente. Si contemplamos lo que no nos gusta, lo que odiamos, lo atraeremos. Lo que más criticamos, lo que más rechazamos, es lo que más atraemos. Mientras más insultamos y rechazamos al demonio, más lo atraemos hacia nuestra vida. Y cuando por fin nos creemos personas justas y correctas, es porque ya se apoderó de nosotros. Luz y sombra son conceptos humanos, no manifestaciones reales del universo. Allá afuera no hay nada que signifique oscuridad o luz, bondad o maldad. Cuando creemos que somos personas evolucionadas, espirituales o superiores, nos estancamos y precisamente dejamos de evolucionar. Entonces, la arrogancia se apodera de nosotros y nos transformamos en quien no queremos ser. Si expulsamos a nuestros demonios, podemos expulsar también a nuestros ángeles. Los seres que más daño han hecho a la humanidad son aquellos que se sentían poseedores de la verdad e intérpretes de la luz. Recordemos que el pastor deja guardada a las ovejas buenas y sale a buscar a la perdida. No es esta una invitación a la lujuria, al vicio y a la mentira, que no necesitan publicistas ni motivadores, sino una alerta para que no nos creamos superiores o espirituales, cuando en verdad estamos hechos con la misma cepa de los viciosos y oscuros. Y no nos creamos mejores que otros solo porque no dañamos a nadie o no hacemos nada malo, según nosotros. A lo mejor, somos personas adictas a la autocomplacencia y a la pasividad. Adictos al fin. Al menos otros están vivos. Amén. Amén.